Hola, soy Amir y soy del colegio Zeyb-Hiltarín, de cuarto B. Y hoy les voy a preguntar sobre que todos somos iguales. Iker, ¿tú crees que todos somos iguales? Porque da igual el aspecto. Raúl, ¿crees que los niños no tienen derecho a crecer sanos y libres? La familia y la sobrecididad nos tienen que proteger. Y aquí se acabó la entrevista. Adiós. 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 Adiós.